¿Sabías que si has invertido en una acción que tiene presencia bursátil, no pagas impuestos? Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, en este video te voy a explicar cómo funciona esto de la presencia bursátil. Y vamos a verlo todo con ejemplo, paso a paso. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Antes de entrar, paso a paso, para los que no saben, ¿qué es una presencia bursátil? En la bolsa de valores se compran y se venden diferentes acciones. Lo puedes ver en la misma página de la bolsa de valores de Lima. Todos los días se compran y se venden diferentes acciones. Pero hay una cantidad de acciones, una cierta cantidad de acciones, que siempre se están cotizando y siempre, es decir, que siempre se están comprando y vendiendo. Tienen presencia en la bolsa de valores. Al tener presencia en la bolsa de valores, de ahí nace este término de presencia bursátil. Entonces, a las personas, a los inversionistas, nosotros que somos inversionistas, nos están dando un beneficio en el pago de nuestros impuestos, en el tema tributario. ¿Y cuál es ese beneficio? Si yo compro y vendo acciones que tienen presencia dentro de la bolsa de valores, que tienen presencia bursátil, yo no voy a pagar impuestos de la ganancia obtenida. Si yo, durante un ejercicio, este ejercicio 2022, durante el año 2022, he tenido acciones que tienen presencia bursátil, he comprado y vendido acciones que tienen presencia bursátil, y he tenido una ganancia de esas acciones, pues, hago la declaración, pero, ojo, hago la declaración, pero ya no hago el pago. ¿Por qué? Porque estoy exonerado. Te lo voy a mostrar en un ejemplo. Vamos a entrar a mi plataforma de Renta4. Como ya sabes, yo opero, yo compro mis acciones con la sociedad agente de bolsa Renta4. Bueno, ya estoy en mi máquina y vamos a la página de la bolsa de valores de Lima. Esta es la página de la bolsa de valores de Lima. Vas a ir a esta sección donde dice Mercado, Presencia Bursátil, y aquí te van a aparecer todas las acciones que tienen presencia bursátil. Como te dije al inicio, las acciones que tienen presencia en la bolsa de valores, presencia bursátil. Y aquí, como puedes ver, tienes toda la relación de acciones. Entonces, yo quiero hacer la declaración de las empresas en las que he tenido presencia bursátil. Pues, muy sencillo, voy a entrar a mi plataforma. En este caso de Renta4, puedes hacerlo también con tu sociedad agente, cliente de bolsa, pides un reporte de todas las operaciones. Y en este caso, en la plataforma de Renta4, yo voy a poder extraer un reporte. Voy a entrar aquí a la sección que dice Consultas, mi estado de cuenta. Y en mi estado de cuenta, yo voy a seleccionar desde la fecha que voy a hacer la declaración. ¿Qué declaración voy a hacer? Del año 2022. Entonces, selecciono desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022 y pongo ver. Una vez que pongo ver, pues, me sale toda una relación de todas las acciones que he comprado, que he vendido. Me salen también los dividendos que he ganado. ¿Ok? Y me sale también por acciones en dólares. Me sale también por acciones en soles. Me sale todo aquí, todo el reporte. Este reporte, por ejemplo, tiene siete hojas. Entonces, de esta parte voy a sacar, para que tú veas el ejemplo, de las acciones que voy a hacer la declaración. Para eso me voy a ayudar de este Excel que tengo aquí, que he armado, sobre las acciones que he tenido presencia bursátil. He comprado y he vendido acciones de Cerro Verde. He comprado y vendido acciones de Buenaventura. Y todo lo he hecho en el 2022. La venta la he hecho en el 2022. ¿Cuándo he tenido la ganancia? En el 2022. Aquí hay un punto importante. Esta acción de Cerro Verde, yo la compré en el 2021, por si acaso. Esta acción yo la compré en el 2021. ¿A qué precio la compré? A $698.64. Y también, pues, tuve una venta. Pero esa venta la hice en enero. En enero del 2022. Y este fue el precio al que lo vendí. Bueno, aquí tengo la ganancia. Tengo el tipo de cambio. El tipo de cambio, anota esto muy importante. El tipo de cambio tiene que ser el tipo de cambio de la superintendencia de banca y seguros. Tipo de cambio compra. No puede ser otro tipo de cambio. No es el tipo de cambio de SUNAT, por si acaso. Es el tipo de cambio de la superintendencia de banca y seguros. Entonces, es muy importante que entres a la página. Ahorita yo te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, yo quiero que entremos en contexto. Por ejemplo, aquí está la operativa que tengo de Cerro Verde. Vendí 57 acciones. Y aquí está el monto que he obtenido. Te muestro la póliza. Si te está gustando el video hasta ahora, ya sabes, dale un me gusta. Muy bien. Esta es la póliza de compra que tengo de Cerro Verde. Y aquí está el monto. ¿Cuándo compré? El 17 de septiembre del 2021, Cerro Verde, como puedes ver ahí, Cerro Verde, 57 acciones. 968.64 es lo que invertí. ¿Y cuándo la vendí? La vendí la acción el 14 de enero del 2022. Entonces, la ganancia la obtuve el 14 de enero del 2022. Y aquí está la ganancia obtenida, ¿ok? Las 57 acciones están ahí, ¿ok? Entonces, aquí están las 57 acciones y los 2.542.62. Puedes repetir el video para que puedas ver la póliza. También tengo otra operación de venta. Aquí tengo otra operación de venta que es de, por ejemplo, de Trevali. Aquí tengo otra operación de venta que tengo de Buenaventura. Mira, aquí está el 8 de noviembre del 2022. Aquí está la operación 1.212. Y también, por supuesto, tengo la operación de compra de Buenaventura. ¿Qué es esta? Mira, acá está la compra y aquí realicé la venda. Entonces, todo lo he colocado, como te digo, en el Excel, que está aquí. Mira, el 8.8 del 2022, el 8 de agosto, compré Buenaventura. Y después vendí Buenaventura en noviembre. Entonces, en agosto y en noviembre hice la misma operación en el 2022. Y acá está la operativa. Entonces, vamos a hacerlo todo desde cero, ¿no? Quiero saber, por ejemplo, bueno, ya acá tengo la operación. ¿Qué tengo que hacer? Pues restar lo que vendí menos lo que compré. Esa es la ganancia obtenida. 226 dólares. Tipo de cambio. Primero, vamos a entrar a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahí te voy a mostrar la página. Esta es la página, mira. Página de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es una cosa diferente a la página de la Superintendencia de Mercados y Valores. Es una cosa diferente. Y el tema de la Superintendencia de Banca y Seguros, pues es la que supervisa las instituciones financieras. Son cosas diferentes. No te vayas a confundir. ¿Ok? Entonces, Superintendencia de Banca y Seguros. Entro acá, mira. Es la primera página donde dice tipo de cambio. Voy acá donde dice ver más. Tipo de cambio, compra. Y acá coloco la fecha. ¿Qué fecha tengo que colocar? Quiero saber la fecha de la venta. Si tiene... Bueno, ahorita vamos a ver si tiene presencia bursativa. El 8-11. ¿Ok? 8-11 del 2022. Entonces, el 8 de noviembre. Voy a entrar al 8 de noviembre. Voy a buscar. Aquí está. 8 de noviembre. 8-11 del 2022. Pongo consulta. Y acá está. Ese es el precio. El tipo de cambio. 3.92.4. Ese es el tipo de cambio que tengo que poner acá. 3,92.4. Listo. Este es el monto que tengo que declarar. Y si no tiene presencia bursátil, ese es el monto que tendría que pagar. Bueno, entonces vamos a ver si el 8-11 del 2022 tenía presencia bursátil. Buenaventura. ¿Qué hago? Me voy a la página de la bolsa de valores de Lima. Y aquí, mira, voy a colocar la fecha. ¿Qué fecha era? 11-2022. 8-11. 8-11 del 2022. Vamos a ver si compañía... Acá está. Compañía Buenaventura. Si tiene presencia bursátil, entonces ya no hago el pago del impuesto. Simplemente hago la declaración. Y ya está. Exonerado. Así funciona la presencia bursátil. Lo que tú tienes que hacer es entrar a tu cuenta de tu sociedad agente de bolsa. En mi caso, pues, Renta4. O la sociedad agente de bolsa con la que tú estés haciendo tus operaciones de compra y de venta. Y de ahí empiezas a extraer todas las operaciones de compra y venta, compra y venta que has realizado. Recuerda que es sobre la ganancia obtenida. Y también recuerda que puedes deducir pérdidas. Puedes deducir pérdidas siempre y cuando la acción no haya tenido presencia bursátil. Bueno, todo eso ya lo vemos con mayor detalle en el curso taller de Bolsa de Valores. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Como te digo, repite todo para que tú veas el paso a paso. ¿Qué página es? Página de la Bolsa de Valores de Lima. Como te digo, presencia bursátil. Tienes que tener los reportes de tu sociedad agente de bolsa. También tienes que tener la página de la superintendencia de banca y seguros. No te vayas a confundir. Son cosas diferentes, ¿ok? Son entidades diferentes. Y arma un Excel. Arma un Excel de acuerdo a las acciones, a la medida, a tu medida, a tu criterio. A lo que tú veas por conveniente. Y si quieres aprender cómo hacer tu declaración. Y más importante, cómo hacer un análisis de una empresa en forma profesional. Todo esto lo vas a aprender en el curso taller de Bolsa de Valores. Más de 400 videos, entrenamientos, tutoriales. Tienes clases en vivo, asesoría personalizada. Todas las semanas, análisis de las principales acciones. Bueno, todo un curso completo. Para que tú aprendas a invertir en forma profesional. Para llevar el curso taller, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp. Para que te comuniques directamente conmigo. Cualquier pregunta, cualquier duda, aquí abajo en los comentarios. Nos estamos bien. Cuidate. Chao.